Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Medita con Nosotros, nuestro espacio de práctica y meditación en comunidad. Hoy vamos a hacer una meditación de shamatha, de calma y lucidez, enfocándonos en la bella figura del Buda Shakyamuni, utilizando esa figura como nuestro objeto de shamatha, un objeto mental. Pero antes vamos a desarrollar juntos una motivación altruista, recitando un poquito de oraciones con nuestro librito en la página 2. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres, lograré la budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres, lograré la budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres, lograré la budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y apresión. Ahora sí, vamos a empezar. Adoptamos una postura cómoda, la espalda recta, ya sea si estás en el cojín o en una silla. Mantenemos la espalda lo más recta posible y los ojos cerrados, pero con un pequeño haz de luz. Y vamos a hacer unas respiraciones profundas, respiraciones abdominales para liberar la tensión. Respiramos profundo y lento, sintiendo como el aire baja por todo el cuerpo. y al exhalar soltamos todo malestar, toda incomodidad. Respiramos profundo y lento, sintiendo luz, energía y frescor, respiramos profundo y lento. iluminando la mente con cada inhalación. Y al exhalar soltamos memorias del pasado, proyectos del futuro, dejando que la mente retorne a su estado natural. Siente como el cuerpo y la mente se van relajando con cada respiración, liberándose toda la tensión, liberándose todo pensamiento. Muy bien, descendemos de la cabeza al cuerpo, llenando el cuerpo con nuestra mente, en un contacto íntimo y directo con el aspecto táctil del cuerpo. Sin juicio, sin etiqueta, sin conceptos. Siente el peso del cuerpo, el contacto con el cojín, el suelo. Siente la piel, la temperatura de la piel, el contacto de la ropa que llevamos puesta. Hacia adentro, pasamos a tomar conciencia de la respiración dentro del cuerpo. El flujo del aire, el ritmo de la respiración, la inhalación, la exhalación. Hacia adentro, pasamos a tomar conciencia de la respiración. Hacia adentro, pasamos a tomar conciencia de la respiración. Hacia adentro, pasamos a tomar conciencia de la respiración. Hacia adentro, pasamos a tomar conciencia de la respiración. Hacia adentro, pasamos a tomar conciencia de la respiración. Hacia adentro, pasamos a tomar conciencia de la respiración, la HEA, el suelo. Hacia adentro, pasamos a tomar conciencia de la respiración. Una esfera de luz blanca. No sabes si es grande o pequeña porque no hay nada con qué compararla. Si tienes dificultad para visualizar, recuerda una esfera que hayas visto antes y trae su recuerdo al presente. Y en vez de intentar ver, piensa en una esfera de luz blanca, circular. Una esfera de luz translúcida. Poco a poco, la esfera de luz empieza a tomar una tonalidad dorada. La misma esfera de luz brillante, translúcida, etérea, pero de un dorado resplandeciente. La esfera de luz empieza a transformarse poco a poco. La parte superior se hace más estrecha y la inferior más ancha, tomando la forma de una pirámide, una pirámide de proporciones perfectas, de un color dorado resplandeciente. Poco a poco, la pirámide comienza a transformarse, convirtiéndose en la silueta de una persona. Y a medida que se define la silueta, empezamos a deslumbrar la forma del Buda Shakyamuni. Sus piernas están cruzadas en la postura de loto, su brazo derecho extendido, su mano descansando sobre la rodilla derecha, y su mano izquierda descansando en el regazo, sosteniendo un cuenco. Sus hombros fuertes, su cuello elegante, y vemos que se destaca encima de su cabeza una protuberancia en la coronilla. Y encima de la protuberancia hay una joya que desprende una luz muy especial. Poco a poco, empezamos a ver los detalles, no solo la silueta del Buda Shakyamuni, sino todos sus detalles. Su piel del color dorado, su cuerpo, luz, energía etérea, y emana un resplandor. Destellos dorados hacia todas las direcciones. Vemos que su cabello es negro, oscuro, con un matiz azulado, y sus ojos llenos de compasión y sabiduría. Sus labios, una suave sonrisa. Las plantas de los pies con las marcas de la rueda del Dharma, el cuenco lleno de néctar, lleva los tres hábitos de un monje, y a la vez se encuentra sentado en una flor de loto. Y ahora, escogemos uno de esos aspectos del Buda, y depositamos toda nuestra atención. Puede ser la joya, sus ojos, el cuenco, o la flor de loto. Escogemos uno de esos aspectos del Buda, y depositamos toda nuestra atención, toda nuestra energía. Y si en algún momento te distraes, simplemente recuerda la secuencia, empezando con la esfera de luz que se transforma en la pirámide, que se transforma en el Buda Shakyamuni, y nos volvemos a enfocar en el aspecto del Buda. Continuamos así, practicando en silencio, durante los próximos minutos. Gracias. 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 Nueva囲 Muy bien. Bien, soltamos el objeto de enfoque y permanecemos un instante eterno viviendo intensamente el momento presente. Y para concluir respiramos tres veces. Con la primera respiración somos conscientes del cuerpo, la postura. Con la segunda respiración somos conscientes del lugar donde nos encontramos. Y con la tercera respiración abrimos lentamente los ojos. Poco a poco salimos de la meditación, sin prisas, cada cual a su ritmo. Muy bien. Vamos a sellar nuestra práctica de la misma manera que hemos empezado con oraciones. Señor, haz de mí un instrumento de la paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desaliento, ponga yo entusiasmo. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh, divino maestro, bendíceme para no buscar tanto. Ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque dando se recibe, soltando se encuentra. Perdonando se es perdonado. Y muriendo sin arrepentimiento, sola y felicidad hasta la iluminación. Y la dedicación de méritos. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente. Y de ese modo superaré todas las limitaciones. Puedo liberar a los seres del océano de la existencia cíclica. Donde las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado de la Gran Vía para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres, a lo largo de sus vidas en los mundos, obtengan el mérito y la sabiduría ilimitada. Y de ese modo se conviertan en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes. Así como los valientes Manjurri y Samantabhadra saben cómo transferir el mérito, así también yo transfiero el mío, entrenándome para ser como ellos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana para continuar meditando. Buena práctica.